¡Nacho! ¿Cómo es? Arranca, tío ¡Echo! 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 ¡Un reflejo! Arranca, tío ¿Qué? ¡Libertad y Tío! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 dame ¡Suscríbete! para arriba La diferencia entre yo son los honores Vos tenés la fijada y yo tengo los jugadores ¿Cuánto les pagabas? Porque subo los valores Vos ya te arrinconabas en las bolsas de valores Entonces te cuento cómo yo paso en el track Y porque te digo que en esto yo te incomodo Yo soy Jesús porque en esto muero sufriendo Pero a cambio yo revivo y el perdón es para todos Te cuento esto en el track, falta de respeto Yo respeto falta de rap ¡Oh! No te das cuenta que ahora te cuento ¡Bien! ¡Aplausos gente! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Nacho y Sane, un aplauso para los demás competidores ¡Bien, amigo! 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 Yo, 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 yo En el rap es que se va al nido de este tonto que no sabe rimar, nunca sabe qué rimar. Eso no le sale, es lo que no capta a la hora de improvisar. Dice que incofiado me lo dice con el plug de incompare. No tiene sentido, no sea tan idiota, tampoco un malicón reprimido con ese flequillo tonto. A vos te apillo loco, esto es sencillo rompo, tu sentido cuando rimo. Ve cómo se mueve, eso es de rimar, maneja los tiempos, es de dar, saber cómo se actúa. Lo tuyo se sitúa con un uno porque estoy seguro que en el uno es en mi lugar.